Set to the side, you better run and hide, morning to the side, everybody wants to stay alive, recordando los 80 y los 90, a cargo del DJ William James, morning to the side, everybody wants to stay alive, recordando los 80 y los 90, a cargo del DJ William James, morning to the side, everybody wants to stay alive, recordando los 80 y los 90, a cargo del DJ William James, morning to the side, everybody wants to stay alive, recordando los 80 y los 90, a cargo del DJ William James, morning to the side, everybody wants to stay alive, cause your friends don't dance, and if they don't dance, well, there are no friends of mine, I say we can go where we want to, a place where they will never find, and we can act like we come from out of this world, leave the real one far behind, and we can dance. ¡Gracias! 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 Saludos, Jordiales. Trató de salir de la gente de la capital fluminense de Ecuador, Pabagoyo. Pabagoyo, Pabagoyo, que es el César por acá. Saludos, maestro. Saludos, Jordiales. Saludos, Jordiales, a todos estos personales del New Sky Club Pabagoyo. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Esa es la música! ¡Suscríbete al canal! 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 Maestro Celso Salinas ¡Bienvenidos! ¡Suscríbete al canal! 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 Souscríbete al canal 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 There'll be times When my crimes What's my pain Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Will you take the pain? I will give to you Again and again There'll be days There'll be days Nothing to take the pain Gracias por ver el video. 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 Dale like y comparte, dale like y comparte la transmisión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Adiós! 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 ¡Así Ok, sí. Ok, ok. Ahí sí. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí estamos. Dele maestro, dele, dele, dele. Métale música. Métale ring white. Subiendo la temperatura musical en esta noche, miércoles de vinilo. Los clásicos que no mueren. M-O-V-E-S-P 5. Plus 5. Ok. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Para el próximo mensajito. Desde la mañana. Como viscut, aquí estamos, every by day, ó night by night. I'm sitting by the phone. I am the famous love spy. Call me when you're alone! Love spy, love spy. ¡Gracias! 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 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 12, 13 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 19, 20